¡Gracias! ¡Gracias! ¿Llevan esa bala? ¡Gracias! ¡Pesado! ¡Un peleón! ¿Pero cuándo? ¡No sé! ¡De malas! ¡Pura gordo! ¿Cuántas peleamos? La quinta ¿Por qué quedan tres? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es medio de una moto! ¡Ah! ¡Es medio que no! ¡Es negativo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La verdad es que la banda toca porque se lo vayan a compartir a una hora. ¿Por qué es el que te hace? ¿Pero te has problema por internet? ¿Es un río? ¿Pero si está? ¿Pero si está? ¿Pero si está? ¿Pero si está? ¿Que te lo voy a hacer? ¡Pero si está! ¡Pero si está! Si, es probable que es que no puede colaborar con una imagen Se los voy a dar Es una única amarilla 10 segundos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dies segundos! ¡Fuera, compañero! Finaliza el segundo asalto. ¡Fuera, compañero! ¡Fuera, compañero! Tercer asalto. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suéltame compara, finaliza el cuarto saldo! No me digas que no porque yo sé que sí Tú andas bailando de mon por ahí Tú andas bailando de mon por ahí Y yo me digas, yo me digas, yo me digas Yo me digas, yo me digas, yo me digas Los datos de prelito magnífico Gracias a los apoyos de la cantilla Del poder ciudadano de Ciudad Sandino Yo me digas, ella no importa Cerveza, pictoria clásica que hacieron nicaragos Loquera y se ha distribuido con silbos El Jantar Dugin Tomanza Ikeragua S.A. Durante el Chabro El Gustalo Boxing Promotion Campeñera número 2 de esta serie Boxero, Rhythm of Fire Los 3, 17 Fuera a cerro Fuera a cerro Quinto asalto anillo el Jantar Dugin a la Sondage La Sondage La Sondage La Sondage La Sondage Quintana Fueron ¡Gracias! 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 ¡備., ¡vale! ¡Ale, aidé! ¡Diez segundos! Suena la contada, finaliza el quinto asalto. Puede disfrutar esta cartelera bautífica con una cerveza victoria clásica. Esta vez tres cervezas por cincuenta cortos. Fuera cero. Fuera cero. Sexto asalto. Fíjate. 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 No, pero decimos cada otro, que cada otro alzame, me permite a este. Me da su peso, lo que más es. Vamos, caballeros, el fallo oficial de este combate patrocinado por el Día del Poder Ciudadano de Ciudad San Dino. Ganador por montado técnico en 10 segundos del sexto asalto. Reteniéndose un víctuo, Julio Laguna. ¡Gracias por ver el video!